Iniciamos esta entrega con un tema al que damos seguimiento y es que profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo rechazaron la propuesta de aumento salarial de un 10% como propuso el Consejo Universitario pero si aceptaron el 25 de los viáticos mientras que el rector de la Academia Estatal, Mateo Aquino Febrillet, dejó claramente establecido que el reajuste se aplicará a partir de marzo lo quiera el profesorado o no. Julio Caraballo está en directo desde la UAS con los detalles adelante. Julio, cuéntanos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, Reinaldo. Los profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo reiniciarán este martes su paro de labores por 72 horas. Huelga que es calificada por el rector de la UAS como irracional. Es una propuesta que tiene solución. Innegociable. Innegociable. Los maestros de la UAS están cerrados y si no le aumentan el 20% del sueldo mantendrán la protesta que tienen por incremento salarial. Al evaluar la propuesta de aumentar el 10% y 25% a los viáticos que reciben los profesores solo aceptaron el alza de la dieta. Esto solamente tiene solución con el pliego de demanda. Es por eso que los profesores universitarios mantendrán el paro de labores por las próximas 72 horas. Realmente el 10% de aumento se reduce a un 6 o un 5% realmente con el impuesto. No obstante que el impuesto se quede aquí en la universidad. Mientras que Mateo Aquino Febrillet dice que la academia no puede ofrecer más. No tengo ninguna contrapropuesta. Simplemente lo que aprobó el consejo. Agrega que quieran o no, los maestros recibirán su incremento de 10% a partir del mes de marzo. A menos que haya otros intereses, deberían o deben acoger la propuesta y la resolución del consejo universitario. Pero los estudiantes tienen opiniones encontradas en torno al conflicto profesores-autoridades. Y se sienten en la mesa del diálogo, que es lo que está invitando el rector a los profesores de FAPRO-UAS. Y buscar una salida de este problema que no lo han ocasionado los estudiantes, sino que es un problema entre intereses de parte. Que ha sido una falta de respeto de parte del rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo hacia FAPRO-UAS. Lo que queremos es que se nos imparta la docencia. O sea, no debemos pagar los platos que otros han roto. Ese lío no lo armamos los estudiantes. Los maestros universitarios de la UAS registran su asistencia, pero no imparten la docencia. La semana pasada, los profesores realizaron un paro por 72 horas. Mientras todo esto ocurre, los estudiantes, que son los más afectados, día a día pierden la docencia. Ahora, retorno contigo.